Hola amigo, tú sabes que soy yo A él que la quiso y aún la quiero vivir Si me dijo todo lo que pasó Que por tus celos perdiste su amor Brindemos por ella aún con mi dolor Por ti que la tienes, por ti que te olvido Hablemos de ella, de ese loco amor De ti que la tienes, de ti el perdedor Ya perdida ¿Qué pasa? La supe comprender Que por un cariño a diario hay que luchar Brindemos por ella aún con mi dolor Por ti que la tienes, por ti que te olvido Hablemos de ella, de ese loco amor De ti que la tienes, de ti el perdedor De ti el perdedor De ti el perdedor